Ayer vimos a una María Jesús Montero desatada en el Senado en tan solo un minuto, un minuto aproximadamente, exhibió hasta ocho estrategias de manipulación de gaslighting. Te las voy a detallar todas en este vídeo y además, espérate hasta el final, porque si quieres descubrir los seis modos, las seis modalidades, es decir, los seis roles que puede asumir un manipulador, una persona manipuladora ante ti para aprovecharse de ti y conseguir sus fines, quédate conmigo porque te los voy a detallar todos y al final te desvelaré cuál es el modo de María Jesús Montero, es decir, cuál es el rol que más le gusta tener a María Jesús Montero. Un programa súper interesante en un vídeo que va a ser cortito pero matón. Venga, vamos allá. Sí, vamos a organizar este vídeo de la siguiente manera. Voy a poner primero el recorte de María Jesús Montero. Conforme vaya avanzando el vídeo, pararé para decirte en todo momento cuál es la estrategia que usa, cómo se llama esa estrategia y cuál es el fin que persigue. Y finalmente te diré los seis modos que tiene una persona que te quiere manipular para asumir un rol ante ti con el fin de conseguir lo que pretende. Y te diré finalmente cuál es el que más le gusta tener a María Jesús Montero. Lo descubrirás, será muy fácil, lo adivinarás de una manera muy sencilla una vez que te vaya diciendo cuáles son esos seis modos. Pero vamos con el vídeo. Vamos a iniciar. Tenemos aquí el vídeo. Usted no puede demostrar, porque es falso, que la agencia tributaria haya filtrado nada. La agencia tributaria en este país... Bien, fíjate, ya tenemos la primera. Usted no puede demostrar... Ojo, que no pueda demostrar no significa que no sea así. Aquí María Jesús Montero se está delatando en su intento de manipulación, ¿bien? Pero está utilizando la negación, ¿vale? Está diciendo prácticamente... Está negando la evidencia. La agencia tributaria no ha filtrado nada. Cosa que todos sabemos que sí, porque si no, no sabríamos de dónde saldría esto. Solo puede salir esa información sobre la investigación a la pareja de Isabel Díaz Ayuso de la agencia tributaria. No puede salir de otro lugar, porque ahí es donde se está realizando esa investigación. Por tanto, una negación de la evidencia es la primera estrategia. Pero seguimos. María Jesús Montero dice, la agencia tributaria en este país... Presidente, por favor, le ruego el tiempo. La agencia tributaria en este país es un organismo de prestigio. Es un organismo de excelentes profesionales. Y usted ve con la teoría... Aquí tenemos la segunda estrategia de manipulación. La llamamos el amparo a la autoridad. Es decir, siempre que tú vayas amparándote en algo que supuestamente debería ser como es. Es decir, la justicia es justa. La policía atrapa a los ladrones. La policía hace el bien. Los políticos gobiernan un país con el fin de que ese país prospere. Es decir, caer en un lugar común, en una obviedad. Una obviedad claramente amparada en una supuesta autoridad de una institución, por ejemplo, como es Hacienda. Con el fin de otorgarse, arrogarse el prestigio que debería de haber en teoría. Pero, claro, estamos hablando de la teoría, no de los hechos. Porque los hechos nos están demostrando que la agencia tributaria como institución será así. Pero hay personas dentro de la agencia tributaria que no actúan así. Pero está tratando de generalizar al amparo de una institución que supuestamente debería ser, y es obvio, tal como dice, debería ser obvio, tal como dice María Jesús Montero. Esa es la segunda estrategia. Pero ojo, porque el ritmo de estrategias es brutal. Seguimos. La teoría de la conspiración que desatan, siempre que se les pillan la mentira, ocurrió. Ahora hemos celebrado el aniversario, con motivo del 11M. Bien, ha escuchado, esta es la tercera. Ahora, ustedes con la teoría de la conspiración, está minimizando los hechos y minimizando lo que está exponiendo el adversario político, descalificándolo. Está minimizando esa información, descalificándola. Por tanto, minimización a través de la descalificación, etiquetando eso como una teoría de la conspiración. Tercera, seguimos. Ocurrió con motivo de la Gürtel. Ahora está ocurriendo esa teoría de la conspiración, con motivo de la mentira, en la que hemos pillado a la señora Ayuso. Ustedes atentan contra la credibilidad del conjunto de los poderes del Estado, sea la Fiscalía, sea la Intervención General. Aquí tenemos la cuarta y la quinta. La difamación es la cuarta. Cuando ha dicho con el tema de la mentira, la mentira de Ayuso, por tanto, está hablando de que hay alguien que está diciendo mentiras, difamación. Y quinta, cambio de realidad. Lo que está haciendo con todo esto, María Jesús Montero, es construir una realidad ficticia para encapsular todas las teorías de su adversario en algo que pretende que no sea creíble. Por tanto, está cambiando una realidad. Pero seguimos. Ya vamos por cinco, ¿eh? O sea, cualquier otro órgano. Y por último, señor Suárez, ¿pueden ustedes aclarar si efectivamente la Asunta de Galicia dio una ayuda de más de 100.000 euros a una empresa en la que trabajaba su mujer? Porque eso no lo llevan a la oficina de conflicto de intereses. Y aquí tenemos la sexta y la séptima. Ojo, la sexta es la desviación. Usted puede aclarar algo relacionado con la oficina de conflicto de intereses. Está desviando la atención hacia otra cuestión. Por tanto, esa es la sexta. Y la séptima es la contraacusación. ¿Por qué ustedes no llevan esto a la oficina? ¿Por qué no se hace encargo de sus mentiras, por así decirlo? Por tanto, está contraatacando a través de esta pregunta. Está tratando de contraatacar con el fin de cargar al adversario con la obligación de la prueba. Y ya van siete, siete estrategias, pero seguimos. Que no lo denuncia. Simple y llanamente. Luego vaya finalizando. Señoría, ustedes deben explicaciones. La señora Ayuso tiene que dimitir por mentir. Y aquí tenemos la octava. La señora Ayuso tiene que dimitir por mentir. Aquí estamos en una mezcla de difamación que ya la vimos anteriormente. Pero además, a esto, se le añade el imperativo, la exigencia. Contraataca y después cierra con una exigencia, ¿no? Diciendo, tiene que dimitir. Ojo, tiene que dimitir. Esa es una señal de exigencia que plantea. Por tanto, primero se defiende, lanza una bomba de humo, por así decirlo, en las primeras cinco, prácticamente en las primeras cinco o seis estrategias. En la séptima, contraataca. Y en la octava, sienta una exigencia con el fin de hacer sentir a la otra parte culpable casi de haber hablado, de haberle realizado la pregunta que le hizo, ¿no? Fíjate cómo trata de darle la vuelta y retorcerlo todo con el fin de que sea la otra persona quien tiene que, de alguna manera, o disculparse o tomar cartas en el asunto para remediar el problema. ¿Has visto cómo le ha dado bien la vuelta? Pero vamos a seguir porque ahora se desata. Fíjate qué es lo que pasa. Y además, le puedo decir con claridad, señora vicepresidenta, gracias, señora vicepresidenta. Le quitan el micrófono, pero cuentan los segundos. Y mírala. Señora vicepresidenta, el tiempo ha finalizado. Señora vicepresidenta, su tiempo ha finalizado, gracias. Totalmente desatada en su delirio, ¿no? Fíjate cómo va arrancando, 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 hasta que pierde el control y cuando ya le marca, ¿no? Le dicen que ha terminado su tiempo a disposición. No sé si el presidente le devolvió ese tiempo de más, por así decirlo, que había pedido porque se había parado un momento. Pero fíjate cómo se desata y aún sin micrófono, sigue hablando y gritando, no la escuchamos. Esa parte entiendo que no irá en el diario de sesión, pero es tremendo, ¿no? Como con ese arranque de ira y de soberbia, fíjate, y como lo clasificamos, arranque de ira y de soberbia, pierde el control, se desata y no es capaz de seguir siquiera las determinaciones y los, por así decirlo, las indicaciones del presidente, que es quien tiene que sentar un poquito el orden ahí, ¿no? Y eso es señal de la gran impunidad que siente un perfil como María Jesús Montero, ¿no? De sentirse por encima de las normas, por encima de las leyes, por encima de cualquier reglamento y autorizada para hacer lo que le plazca. Imagina una persona así, primero lidiando en una región con los EREs en Andalucía y ahora con el caso PSOE. Luego veremos, porque no sabemos siquiera qué está pasando con el tema de las financiaciones, de todas las ayudas que están viniendo de Europa. Ministra de Hacienda, fíjate como una ministra de Hacienda, con ese sentimiento de impunidad y de soberbia, todo lo que puede arrogarse a nivel de autoridad para conseguir lo que a ella le interesa, ¿no? Es tremendo. Y esto nos devuelve un poquito a los distintos roles que puede tener una persona para manipularnos. Son seis los que yo tengo clasificados. El primero es el de víctima, la persona que a través de hacerse víctima trata de extorsionarte emocionalmente con el fin de sensibilizarte hacia una causa a través de la cual puede ganar algo, puede obtener algo. Típico esto, por ejemplo, en el victimismo, asociado al feminismo. Hay otra manera que es la de hacerse el tonto, el despistado, por así decirlo, ¿no? Que es muy típico de aquellas personas, por ejemplo, que, uy, se me ha caído este perfume en el bolsillo de la chaqueta. No me había enterado, ¿no? Y mientras te quieren robar de tu tienda ese frasco de perfume, ¿no? Luego tenemos otra manera de hacerse el indiferente totalmente. Quiero decir, no hacerte caso, hacerte el vacío y seguir haciendo sus cosas, prescindiendo de todo tipo de consulta, todo tipo de solicitud que tú le hagas, ¿no? Es básicamente hacerte el vacío con el fin de seguir en su agenda de prioridades. Después hay otra manera de ilusionarte que es empoderarte a través de la ilusión. Esas personas que venden tanta ilusión, que hablan en positivo, que venden esperanza, ¿no? Que te dan esperanza que todo va a salir bien, que saldremos reforzado, que todo es súper bonito, que vamos a ir hacia un mundo mejor, ¿no? Bueno, eso se ve mucho en las ONGs, este tipo de perfiles, ¿no? Que a través del falso optimismo, del optimismo tóxico, tratan de posicionarte en un escenario a través del cual tú, con ese entusiasmo, al final tomarás decisiones sin medir las consecuencias y los riesgos que suponen esas decisiones. Muy típico en los comerciales que te quieren ver algún producto que no necesitas, por ejemplo. O algún producto financiero de alto riesgo, pero haciéndote creer que vas a tener grandes ganancias en un futuro. Después tenemos la persona que te trata de manipular a través de la acusación. Es decir, acusándote de algo te quiere hacer sentir culpable, quiere hacer que sientas vergüenza por aquello que has hecho o planteado o dicho y a través de esa vergüenza y esa culpa hacer palanca en esa vergüenza y esa culpa con el fin de que tú actúes de una manera que le conviene o te autocensures y no actúes porque en caso de actuar podría verse perjudicada esa persona en sus intereses o en sus prioridades. Y finalmente, el sexto rol es el rol autoritario. Es decir, de esas personas que hacen palanca en su autoridad, hacen palanca en su poder, amedrentándote, haciéndote sentir pequeño o pequeña, realizándote insinuaciones como usted no sabe con quién está hablando, ¿no? Ese tipo de frases, ¿no? Yo soy un diputado del gobierno de España. Usted está hablando con el ministro de Transportes e Infraestructura, ¿no? Este tipo de personas que a través de la autoridad y el poder que ostentan hacen palanca en ello con el fin de sentirse superiores, hacerte sentir a ti inferior y por tanto reducir las posibilidades de que tú te enfrentes a ellos o les hagas objeción. Esos son los seis roles a través de los cuales una persona te puede manipular. Y mi pregunta es, ¿qué rol crees que está usando María Jesús Montero en este discurso, en este fragmento que has visto? Si has entendido bien todo, posiblemente te estés moviendo entre dos, el acusador y el autoritario, ¿verdad? Bueno, ahí es donde se mueve, va basculando entre la acusación y la autoridad. Pero María Jesús Montero, en general, por como ella es, por como ella se ha mostrado en muchos discursos, suele preferir, suele tener una mayor predisposición, una mayor tendencia a utilizar el rol autoritario. Se ampara en la autoridad como si fuera una dictatorzuela, por así decirlo, lo he pronunciado bien, dictatorzuela. Megalómana, soberbia, que se siente superior e incluso impune en lo que dice, en lo que hace, en lo que piensa. Y al sentirse superior a ti, a tener esa autoridad moral, se arroga incluso la sensación y sentimiento de impunidad con las decisiones que toma. Fíjate que claro y definido es ese rol, que, bueno, te puede ayudar, la próxima vez que la veas, a posiblemente entender por qué dice ciertas cosas y el motivo por el que utiliza esos tonos. Pero, bueno, me gustaría saber si a tu alrededor tienes personas que tratan de manipular utilizando un rol u otro, cuál es el rol de las personas que tú ves a tu alrededor, a la que se suele recurrir más para intentar manipularte. Y ten en cuenta una cosa, todos somos más predispuestos, tenemos una mayor predisposición, eso es importantísimo, a que determinados roles puedan más con nosotros. Así que te quiero preguntar, y te invito a que contestes esta pregunta en la caja de comentarios, ¿cuál es el rol manipulador con el que más te resulta difícil lidiar? Es decir, con el que más te sientes tú descubierto, descubierta, desprotegido o desprotegida, porque a todos nos pasa. Todos tenemos, por así decirlo, un punto débil y cierto tipo de personas son capaces de llegar a nosotros y conseguir cosas de nosotros dependiendo de si utilizan un rol u otro. ¿Cuál es el rol que más puede contigo? Bueno, escríbeme en los comentarios, ojalá yo pueda ver un poquito lo que hay y si puedo hacer algún vídeo asociado a herramientas para hacer frente a esos roles, tal vez te pueda ayudar en un próximo vídeo. Con esto es todo, si te ha gustado el vídeo te invito a que le des al like, si crees que puede interesar a otras personas que lo compartas, si no estás suscrito, suscrita al canal, suscríbete porque seguiremos analizando la actualidad para aprender cosas que nos pueden venir muy bien en nuestra vida personal. Con esto es todo, un beso y nos vemos en el próximo. Gracias. 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 Gracias.